¿Qué es la realidad de la Comunidad Valenciana? Hemos vivido la peor semana en la Comunidad Valenciana desde el inicio de la pandemia. Más allá del dolor que sentimos y la solidaridad que trasladamos a todas las personas afectadas y a sus familias, centenares de familias, miles de familias, la reacción de la Generalitat ha sido contundente. Desde el pasado jueves está cerrada toda la hostelería, también está restringido el horario de comercios hasta las 6 de la tarde y esas medidas junto al toque de queda a las 10 de la noche han propiciado un semi-confinamiento en la vía pública de nuestros pueblos y ciudades. El objetivo ahora es que se produzcan las menores relaciones sociales posibles. Por eso hoy damos un paso más allá, un paso decisivo en las restricciones que se extienden también en el ámbito privado y lo hacemos para reducir el máximo contacto social, tanto en el espacio público como también dentro de las viviendas, porque ahí está hoy el gran foco de origen de los contagios. El 69% de los brotes detectados entre el 13 y el 20 de enero ha tenido un origen social y dentro de los brotos sociales el 98,7%, prácticamente todos, provienen de reuniones con familiares y amigos. Porque es normal, es ahí en las relaciones familiares donde más nos relajamos de manera imprudente, aparcamos el uso obligatorio de la mascarilla. Y ante esta realidad hoy anuncio cuatro nuevas medidas de inmediata aplicación. Son las siguientes. Primera, los encuentros familiares o sociales dentro de las casas quedan limitados únicamente al mismo núcleo de convivencia, porque las casas no pueden convertirse de ninguna manera en el sustitutivo de los bares y los restaurantes. Al margen, quedan las excepciones que recogerá la norma. Quiero dejar clara una cuestión. La comunidad valenciana no pasará de la noche a la mañana a convertirse en un estado policial. Ni mucho menos, sería imposible y no deseable. No es posible vigilar el interior de las casas y saber quién se junta en ellas. Pero tampoco es posible vigilar todos los comportamientos incívicos. Y eso no significa que no estén prohibidos y que todos sabemos lo que hay que hacer. Ciertamente, hay cuestiones muy difíciles de vigilar. Ahora bien, este decreto es un aviso y un llamamiento. Un aviso de aquello que ahora no se puede hacer. Ahora no se puede hacer. Y un llamamiento a la corresponsabilidad. De esta pandemia no saldremos si no somos responsables cada uno de nosotros. De poco vale que unos, la inmensa mayoría, cumplan de manera estricta y solidaria y que otros, una minoría, vayan a lo suyo con una mirada egoísta. Este esfuerzo, que ahora les pido, es un esfuerzo más. Y sé que estamos cansados, que estamos agotados. Pero contribuirá a salvar vidas, muchas vidas. Y también ayudará a los profesionales sanitarios que se están dejando la piel y a veces están dejando su propia salud. Estamos en una situación crítica que estresa todo el sistema hospitalario valenciano. Y tenemos que dar la respuesta más contundente. Unas casas sin reuniones familiares y sociales. Esto es lo que necesitamos ahora para frenar los contagios. Esto es lo que ahora toca. Porque en estas semanas nos jugamos mucho. Y todos, todos, cada uno de nosotros está llamado a contribuir. Segunda medida. En el espacio público, bien sean espacios cerrados o al aire libre, los encuentros familiares o sociales quedan limitados a un máximo de dos personas, excepto que se traten de convivientes. Tercera medida. Para reducir la movilidad social, quedarán perimetrados durante los fines de semana y los días festivos todos los municipios de la Comunidad Valenciana con más de 50.000 habitantes. Son las 15 ciudades siguientes. Valencia, Alicante, Elche, Castelló, Torrevieja, Torrel, Orihuela, Gandía, Paterna, Benidón, Sahún, Alcoy, San Vicente del Raspech, la conurbación Elda Petrer y Vila Real. Y cuarta medida. El confinamiento perimetral de la Comunidad Valenciana, introducido el 30 de octubre y que expiraba el próximo domingo, quedará prorrogado hasta el 15 de febrero. Por lo tanto, se limita la entrada y salida del territorio autonómico con las excepciones ya conocidas. Estas cuatro medidas, que entrarán en vigor mañana y que se extenderán hasta el día 15 de febrero, estarán recogidas en un decreto del presidente que se publicará mañana. Hay un segundo aspecto que quiero subrayar. Además de las restricciones y del dolor por las pérdidas en los hospitales y también en las residencias, desgraciadamente, en esta semana tan difícil, estamos en una fase de esperanza en la salida de la pandemia con el proceso de vacunación. Mañana recibiremos un millón de jeringuillas que nos permitirán seguir aprovechando, como ya estábamos haciendo desde hace dos semanas, las seis dosis por vial de cada vacuna de Pfizer. Los profesionales sanitarios valencianos ya han administrado más de 105.000 vacunas. Solo cinco países de la Unión Europea tienen una cobertura de vacunación superior a la de la Comunidad Valenciana. Pero tenemos pocas vacunas y aumentaremos el ritmo a medida que tengamos más vacunas. Esta semana también volverá a haber una provisión de Moderna, pero aún escasa. Y hay una cuestión fundamental en la vacunación. Siempre vamos a priorizar a los más vulnerables. Siempre. Porque estamos en un periodo de máxima escasez y no hay vías de saltarse la legalidad. Y no hay atajos para la vacunación. En el momento que tengamos suficientes dosis, ya se incorporarán las personas mayores de 80 años. Y ahí es donde vamos a continuar avanzando a medida que tengamos más vacunas. Porque la vacunación es la esperanza. Y lo vamos a conseguir con el esfuerzo común. Ahora tenemos que tener esta convicción de que cada uno de nosotros puede parar la pandemia. Y vamos a pensar también que en unos meses será posible superar la pandemia con la vacunación.